Hoy estamos inaugurando estos dos laboratorios, Fitosanidad y el Post-Cosella, principalmente por el trabajo que se desarrolla en el territorio, cercano a las comunidades. Estos dos laboratorios van a permitir que se siga avanzando en forma certera en esta bidireccionalidad, donde ellos pueden prestar servicio a las comunidades, a los microempresarios, a los agricultores que traen sus muestras acá y que trabajan para poder entregar un alimento realmente con calidad pertinente para nuestro territorio, para nuestros ciudadanos. Se inauguran dos laboratorios muy importantes para el Departamento de Agronomía del Campus Limarí, que son el Laboratorio de Fitosanidad y el Laboratorio de Post-Cosecha. Dos laboratorios muy ansiados por nuestra comunidad no solo académica, sino que en nuestra comunidad dentro de la agricultura, nuestra comunidad agrícola, debido a que son laboratorios que hemos trabajado para conseguir los recursos durante nueve años, dos académicas de nuestro departamento, en un espacio de 65,12 metros cuadrados, con una inversión de 34 millones de pesos, que nos van a permitir desarrollar y potenciar diversas áreas asociadas a la fitocenidad y a la post-cosecha. En estos laboratorios se desarrolla investigación, se desarrolla extensión y se desarrolla también lo que tributa, digamos, a toda la parte de docencia, con nuestros estudiantes, principalmente tesistas. Nosotros prestamos servicios a la comunidad y por lo tanto estos laboratorios nos permiten desarrollar de mucho mejor manera, con nuevas tecnologías, las áreas en las cuales estamos trabajando. La fitosanidad, todo lo que tiene que ver con agentes vivos y no vivos que generan problemas en nuestros cultivos y también asociados a la post-cosecha de estos cultivos. Y el laboratorio de post-cosecha también conectado, muy conectado a la fitosanidad, porque regula toda la calidad y condición de frutas, hortalizas y distintos elementos que trabajamos en agricultura para que el consumidor final tenga un producto, un alimento de calidad y que sea además inocuo, vale decir que no le genere ningún perjuicio a su salud. Por lo tanto, hemos trabajado en estas áreas en virtud de tener estos laboratorios que puedan aportar a la comunidad, no solo universitaria, sino que aportar a la comunidad local, regional y nacional en estas temáticas. Sí, me favorece un montón, ya que como estoy en mi último año, estoy desarrollando mi tesis y bueno, quizá uno de los temas que yo elija pueda tener que ver con lo que están haciendo en el laboratorio y junto con eso me van a ayudar a utilizar las nuevas tecnologías que van a implementar ahora con la inauguración del laboratorio.